No me digas que murió Aquel amor Que un día desperté en tu corazón No me digas que la flor se marchitó Que ha logrado nuevas vidas Bajo el cielo de los dos No te pido que regreses porque yo Solo puedo compartir la soledad Nuestro amor fue tan sublime y nada más Hoy ya sobran las palabras Nada queda por amar Yo no entiendo por qué sucedieron Estas cosas entre los dos Solo queda el amor De dos vidas que no saben qué pasó Si regresas algún día Será para siempre amor Hoy me habló mi corazón al despertar Dijo cosas que jamás yo imaginé Digo del amor que Dios nos concedió No puede morir un día No puede quedar sin sol Yo no entiendo por qué sucedieron Estas cosas entre los dos Solo queda el amor Solo queda el amor De dos vidas que no saben qué pasó Si regresas algún día Será para siempre amor Si regresas algún día Será para siempre amor 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 Amor